¿Qué es el empate? ¿Qué es el empate? ¿Qué es el empate? ¿Qué es el empate? Tenemos que ser inteligentes dependiendo de cómo sea el partido allá si no se juega bien y estamos empatando me parece que un empate tampoco es malo pero el equipo, ustedes lo han visto y siempre trata de proponer así que mucho no vamos a variar obviamente vamos a tomar los recuerdos necesarios yo creo que el fuerte de este equipo ha sido lo colectivo más pero no individual y ha quedado demostrado porque porque cuando no ha estado que se yo, Aldo en ese caso, o el Negro, o yo que somos de los tres que más se habla o ponchito en realidad el equipo con la gente que le ha tocado jugar me parece que lo ha hecho de la misma manera así que me parece que el fuerte de este equipo es lo colectivo y y cada una de la de su individualidad trata de portarle lo que más fue tratar de de poder pasar a la semifinal donde tenemos toda nuestra energía canalizada en eso queremos en estos 180 minutos contra el Monterrey poder hacer dos buenos partidos que nos permitan poder acceder a la semifinal y seguir con la dilución de en este equipo ya tenemos conciencia absoluta de la responsabilidad que hay sobre nosotros porque los resultados lo demuestran porque lo hemos demostrado con hecho pero también somos súper conscientes de que va a ser difícil como tú dices son seis partidos pero no podemos pensar en seis tenemos que pensar en los dos primeros que son los los que vienen ahora y que son los más difíciles obviamente nos ilusiona como como la gente se ilusiona como los directivos se ilusionan parece que la ilusión nuestra es muchísimo más grande que cualquier cosa así que ojalá que que podamos llegar a una final pero yo como capitán de este equipo puedo dar fe de eso que la ilusión que nosotros tenemos por hacer historia en este club la verdad que que nos la propusimos desde desde que arrancó la primera temporada nuestra delantera ayuda muchísimo al desahogo obviamente a los delanteros se les se les critica se les tienen loas por por sus goles pero la verdad el trabajo silencioso que hacen nuestros delanteros nosotros dentro del equipo lo valoramos muchísimo